¿Te imaginas que la inteligencia artificial tuviera algún sesgo de género y fuera bien machista o bien feminista? ¿Alcanzas a entender la gravedad de esa posibilidad y cómo esos sesgos podrían influir en muchísimas decisiones que puede tener la inteligencia artificial y que pueden afectar a nuestras vidas? Tuve una larga y tendida conversación con ChatGPT sobre el feminismo y el patriarcado. Y aquí te traigo esa conversación que puedo reproducir y te demostraré si ChatGPT es feminista y tiene algún sesgo de género que pueda perjudicar a los hombres en sus planteamientos. Interesante, ¿verdad? Mira, te vas a sorprender. Es algo que a mí me ha dejado realmente estupefacto. Pero lo vamos a ver ahora en el vídeo. Venga. Bueno, aquí tenemos la conversación. Es un diálogo que luego he podido transcribir, copiar de ChatGPT y pasarlo a un documento en Word. ¿Por qué lo hice? Porque así, a través del Word, puedo reproducir la voz de ChatGPT. Sabes que ChatGPT, por lo menos, yo no lo he encontrado a esa opción. No sé si existe la opción de que aquello que te contesta te lo pueda decir en voz. Yo no la he encontrado, tampoco la he estado buscando. Directamente he copiado todo el texto de las preguntas y respuestas. Me lo he pasado al Word. Y ahora lo que haré será lanzar la pregunta y decirle al Word que vaya pronunciándola con una voz robótica. Y verás un poquito cuál ha sido la respuesta de ChatGPT. Así tampoco te aburres con, digamos, siempre mi voz repitiendo y leyendo tanto mis preguntas como las preguntas de la respuesta de ChatGPT. Yo haré las preguntas y luego dejaré al Word que reproduzca la respuesta de ChatGPT. Bien, estamos listos. Vamos allá. La verdad que es apasionante. Vamos, si estás viendo este vídeo, vamos, te vas a acordar de este vídeo durante un montón de tiempo por la gran información que voy a ser capaz de trasladarte. Venga, vamos allá. Inicie con la primera pregunta. Vamos a hablar de feminismo hoy. ¿Qué sabes acerca de él? Acerca del feminismo. Bueno, me ha dado toda esta respuesta y la vamos a reproducir en voz alta. Claro, estaré encantado de hablar sobre el feminismo. El feminismo es un movimiento social y político que busca la igualdad de género entre mujeres y hombres, así como la eliminación de la discriminación de género en todas sus formas. Aquí hay algunos puntos claves sobre el feminismo. Igualdad de género, el objetivo principal del feminismo es lograr la igualdad de género en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo en el ámbito político, económico, social y cultural. Historia, el feminismo tiene raíces históricas que se remontan al siglo XIX con las primeras olas del movimiento feminista. Cada ola ha abordado diferentes aspectos de la desigualdad de género y ha trabajado para lograr cambios significativos en la sociedad. Diversidad de enfoques, el feminismo es un movimiento diverso y hay diferentes corrientes y enfoques dentro de él. Algunos ejemplos incluyen el feminismo liberal, el feminismo radical, el feminismo interseccional y el feminismo de género. Problemas importantes, los temas que aborda el feminismo son variados e incluyen la igualdad salarial, la violencia de género, el acoso sexual, la representación de las mujeres en los medios de comunicación y la política, la autonomía reproductiva y muchos otros. Movimientos contemporáneos, el feminismo sigue siendo relevante en la sociedad actual, y muchas personas y organizaciones continúan trabajando en la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación. Logros y desafíos, a lo largo de la historia, el feminismo ha logrado avances significativos en la mejora de los derechos de las mujeres, como el derecho al voto, la igualdad en el lugar de trabajo y la concienciación sobre cuestiones de género. Sin embargo, todavía existen desafíos importantes por superar. Hombres y el feminismo, el feminismo no es sólo un movimiento para las mujeres, muchas personas, incluyendo a hombres, apoyan y participan en la lucha por la igualdad de género. Interseccionalidad, el enfoque interseccional reconoce que las experiencias de discriminación pueden ser diferentes según la intersección de la identidad de género con otras identidades, como la raza, la clase social y la orientación sexual. Es importante recordar que el feminismo es un tema amplio y que las opiniones y enfoques pueden variar. Si tienes preguntas específicas o deseas profundizar en un aspecto particular del feminismo, no dudes en preguntar. Me parece una respuesta bastante equilibrada, muy bien, completa. Me interesó particularmente el hecho que diversifica varias formas de feminismo, el liberal, el radical, el interseccional, el feminismo de género. Pero vamos, en un principio me parecía una respuesta muy completa y muy equilibrada. Pero esto me generó una siguiente pregunta, que es esta. Tengo una duda. ¿Cómo puede un movimiento que persigue los intereses de una parte perseguir a la vez la igualdad? ¿Cómo puede algo que se llama feminismo perseguir la igualdad entre hombres y mujeres? Si se llama feminismo será que defiende los derechos de la mujer. Básicamente esa era mi intención. Y vamos a ver qué es lo que me ha contestado ChatGPT. El feminismo es un movimiento que busca la igualdad de género entre hombres y mujeres, y su nombre, feminismo, no implica que busque los intereses de una parte en detrimento de la otra. La palabra feminismo se deriva de femenino y se utiliza para destacar el enfoque en las cuestiones de género que históricamente han afectado de manera desproporcionada a las mujeres. Sin embargo, el objetivo central del feminismo es alcanzar la igualdad de género y eliminar las desigualdades y discriminaciones basadas en el género en todas las áreas de la sociedad. El feminismo trabaja para abordar una serie de problemas que históricamente han afectado a las mujeres, incluyendo la discriminación en el ámbito laboral, la violencia de género, la desigualdad salarial y las restricciones en el acceso a la educación y la participación política. Al hacerlo, busca garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos que los hombres. Es importante entender que el feminismo no busca la supremacía de un género sobre otro, sino la igualdad de género. Reconoce que las desigualdades de género no solo afectan a las mujeres, sino que también pueden tener impactos negativos en los hombres. Por ejemplo, el feminismo trabaja para desafiar las normas de género rígidas que pueden limitar las opciones y expectativas de los hombres en áreas como la expresión emocional y los roles familiares. En resumen, el feminismo es un movimiento que aboga por la igualdad de género y busca eliminar las desigualdades basadas en el género en todas sus formas. Su objetivo es crear una sociedad en la que todas las personas, independientemente de su género, tengan igualdad de oportunidades y derechos. ¿No debería llamarse ese movimiento con un nombre...? Vale. De esta respuesta me llamó particularmente la atención el hecho de que Charles K.P.T. dice que el feminismo se arroga el derecho de defender la igualdad, aún llamándose feminismo, y además, casi de una manera paternalista, asume de que los hombres tienen unas limitaciones. Y ojo que esto ya podría ser un primer sesgo, cuando dice, el feminismo trabaja para desafiar las normas de género rígidas que pueden limitar la asociación expectativa de los hombres en áreas como la expresión emocional y los roles familiares. Entiendo yo por qué hay un consenso general entre los hombres en que su rol familiar y su expresión emocional, por así decirlo, está siendo limitada o es limitada. No lo sé, pero me llama la curiosidad esto, te lo dejo ahí porque ya me puede parecer un primer sesgo. A esto yo les voy a preguntar, ¿no debería llamarse este movimiento con un nombre neutro para que todos y todas se sientan identificados? Charles K.P.T. me contesta esto. La elección del nombre feminismo se basa en su historia y en su enfoque en las desigualdades de género que históricamente han afectado a las mujeres. A lo largo de la historia, las mujeres han sido sistemáticamente excluidas y marginadas en muchas áreas de la sociedad, y el término feminismo surgió como una respuesta a estas desigualdades. Es importante reconocer que el nombre feminismo no implica que el movimiento excluya o desatienda las cuestiones de género que afectan a los hombres. De hecho, el feminismo aboga por la igualdad de género y trabaja para abordar una amplia gama de problemas relacionados con las normas de género y las desigualdades en la sociedad, que afectan a personas de todos los géneros. Aunque algunos han propuesto términos más neutros como igualitarismo o humanismo, el nombre feminismo se ha mantenido en gran medida debido a su historia y a su énfasis en las cuestiones específicas de género que han afectado a las mujeres. Sin embargo, es importante recordar que el feminismo lucha por la igualdad de género en general y busca abordar las desigualdades de género de manera inclusiva. Además, dentro del movimiento feminista, hay diversidad de perspectivas y enfoques, y algunas personas utilizan términos como feminismo inclusivo o feminismo interseccional para destacar la importancia de abordar las intersecciones de género, raza, clase social y otros factores en la lucha por la igualdad de género. Estos enfoques buscan hacer que el movimiento sea más inclusivo y representativo de las experiencias de todas las personas. Vale, me sentí convencido por los argumentos. Feminismo inclusivo frente a otro tipo de feminismo que yo llamo feminismo hegemónico. Entonces le pregunto, háblame de feminismo hegemónico. Y esta es la respuesta que me da ChatGPT. El término feminismo hegemónico se refiere a un enfoque predominante o dominante dentro del movimiento feminista. Este enfoque tiende a representar las preocupaciones, perspectivas y agendas de un grupo específico de mujeres, generalmente aquellas que pertenecen a clases sociales más privilegiadas o que tienen ciertas características comunes, como la raza, la etnia o la orientación sexual. El feminismo hegemónico a veces ha sido criticado por no abordar adecuadamente las intersecciones de género, raza, clase social y otras identidades, lo que puede llevar a que algunas voces y experiencias dentro del feminismo queden marginadas o invisibilizadas. Las críticas al feminismo hegemónico señalan que puede no ser inclusivo y representativo de la diversidad de experiencias de todas las mujeres, y que puede perpetuar desigualdades dentro del propio movimiento feminista. En respuesta a estas críticas, ha surgido un enfoque llamado feminismo interseccional. El feminismo interseccional reconoce que las desigualdades de género están interconectadas con otras formas de opresión, como el racismo y el clasismo. Aboga por considerar estas intersecciones y por incluir una variedad de perspectivas y voces en la lucha por la igualdad de género. El feminismo hegemónico no es uniforme y puede variar según el contexto y la región. Sin embargo, en general, el término se utiliza para destacar la necesidad de un feminismo más inclusivo, que tenga en cuenta las diversas experiencias de las mujeres y las formas en que las desigualdades de género se cruzan con otras formas de opresión y discriminación. Vale, entiende que el feminismo hegemónico, bueno, es un tipo de feminismo no inclusivo dentro del propio movimiento feminista. Vale, bien. Y entonces le pregunto, ¿cómo se llama ese feminismo que, aprovechando el discurso feminista, está socavando los derechos del hombre, principalmente el de presunción de inocencia? Ojo con esta pregunta, ¿vale? Es una pregunta muy, muy, muy centrada. Vamos a ver qué es lo que nos dice. El término que suele utilizarse para describir las corrientes o movimientos dentro del feminismo que se centran en la crítica hacia los hombres y que pueden ser percibidos como socavando los derechos de los hombres, especialmente el de presunción de inocencia, es feminismo radical o feminismo radical de género. Es importante tener en cuenta que el feminismo es un movimiento diverso con una amplia gama de perspectivas y enfoques. No todos los feminismos comparten las mismas opiniones o estrategias, y algunos grupos o personas dentro del movimiento pueden adoptar posiciones que generen controversia o críticas. El feminismo radical se caracteriza por su enfoque en las estructuras sociales y culturales que perpetúan la desigualdad de género y, en algunos casos, puede incluir una crítica más amplia hacia la sociedad en general, incluyendo las normas de género y las relaciones de poder. Sin embargo, no todos los feminismos radicales tienen la misma orientación ni comparten todas las mismas opiniones. Es importante destacar que el feminismo, en su conjunto, busca la igualdad de género y la eliminación de las desigualdades basadas en el género, y no implica necesariamente socavar los derechos de los hombres. Las críticas y controversias dentro del movimiento feminista reflejan la diversidad de opiniones y enfoques que existen en su seno, pero el objetivo fundamental sigue siendo la igualdad de género y la justicia social. Muy bien, esto es muy importante porque yo no sé de qué país me estás viendo, pero te puedo decir que el caso de España, en el caso de España, esta declaración de chat GPT permite entender cómo está repartido el movimiento feminista en la política. Ahora mismo, dentro del gobierno socialista que está gobernando España, las corrientes feministas predominantes son precisamente aquellas que hacen hincapié en esas estructuras sociales, en criticar a la sociedad, en acusar al hombre. El tipo de feminismo que ha ido extendiéndose en los últimos años en España es el feminismo radical o feminismo radical de género, que es muy diferente de lo que es el feminismo en general o lo que ha sido a lo largo de los años. Y eso es muy interesante porque debemos de diferenciar una cosa de la otra. El feminismo que se está utilizando en España es un feminismo de una determinada corriente política filocomunista que está utilizando la habitual dialética de la lucha de clases del comunismo para llevarla a una lucha de género. Por tanto, es una tergiversación muy grande de lo que es el movimiento feminista en general. No sé cómo es en tu país, pero esto es lo que tenemos aquí en España. Muy interesante, chat GPT. Se mantiene en un equilibrio, diferencia las cosas. Muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los aspectos del feminismo radical de género que podríamos considerar más misándricos? Vamos a ver qué es lo que contesta chat GPT. El término misandría se refiere al odio o la aversión hacia los hombres. Es importante destacar que el feminismo, incluido el feminismo radical de género, no promueve ni respalda la misandría. El feminismo en su conjunto busca la igualdad de género y la eliminación de las desigualdades basadas en el género, pero no implica o respalda el odio hacia ningún grupo de personas, incluyendo a los hombres. Sin embargo, algunas críticas al feminismo radical de género han argumentado que ciertas expresiones o acciones dentro de este enfoque pueden ser percibidas como misándricas. Estas críticas pueden incluir. 1. Retórica agresiva, algunos argumentan que ciertas expresiones o discursos dentro del feminismo radical de género pueden ser percibidos como agresivos o hostiles hacia los hombres. Esto puede incluir el uso de lenguaje fuerte o confrontativo. 2. Generalizaciones, en ocasiones, dentro de algunas corrientes del feminismo radical de género, se han hecho generalizaciones negativas sobre los hombres como grupo. Esto puede ser problemático ya que no todas las personas de un género comparten las mismas características o comportamientos. 3. Estigmatización, algunas críticas señalan que ciertas expresiones dentro del feminismo radical de género pueden estigmatizar a los hombres o retratarlos en términos negativos sin considerar las experiencias individuales. Es importante destacar que estas críticas no son representativas de todas las personas ni de todas las corrientes dentro del feminismo radical de género. Además, es fundamental recordar que el feminismo, en su esencia, busca la igualdad de género y no promueve la hostilidad hacia ningún género en particular. El feminismo es un movimiento diverso con una amplia variedad de perspectivas y enfoques, y las opiniones y acciones individuales pueden variar ampliamente. Las críticas y controversias dentro del movimiento feminista reflejan la diversidad de opiniones y enfoques que existen en su seno, pero el objetivo fundamental sigue siendo la igualdad de género y la justicia social. Bueno, hasta aquí bien. Le voy a hacer una última pregunta para este vídeo. Le he hecho muchas más preguntas, pero este contenido lo voy a partir en varios vídeos. Y le pregunto ¿Eres feminista? Y esto es lo que me contesta. No tengo creencias, opiniones ni afiliaciones personales, ya que soy un programa de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Mi objetivo es proporcionar información objetiva y respuestas imparciales basadas en el conocimiento disponible. El feminismo es un conjunto de movimientos y enfoques que buscan la igualdad de género y la eliminación de las desigualdades basadas en el género en la sociedad. Como una herramienta de inteligencia artificial, no tengo opiniones personales ni creencias, pero puedo proporcionar información sobre el feminismo y responder preguntas sobre el tema de manera imparcial. Bueno, yo ahí le pregunto varias cosas después. Inicio a hablar sobre el patriarcado. Le pregunto ¿Y qué tiene que ver el patriarcado con todo esto? Y CharGPT me va contestando. El patriarcado con el feminismo me refiero. Pero todo esto te lo dejo para otro vídeo. Pero ahora a ti va la pregunta. ¿Qué te ha parecido, CharGPT? ¿Te ha parecido suficientemente imparcial? ¿Has notado algún sesgo de género más hacia una estructura patriarcal o más hacia una visión feminista del mundo? Quiero que me lo cuentes en los comentarios para dar lugar al debate. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Y si no estás suscrito, suscrita al canal, hazlo porque vas a recibir más vídeos sobre este tema. Tengo hasta el momento, te he pasado seis páginas de una conversación que tiene transcrita 27 páginas. Así que imagínate. Y lo más interesante está por venir. Así que bueno, lo vemos en otro vídeo. Gracias. 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 Gracias.